Música Hola yo soy Zeblas y bienvenidos a este canal En un video anterior hablamos de las cosas que tiene que hacer Fortnite si no quiere morir Y en este video le toca a plantas contra zombies A diferencia de Fortnite, plantas contra zombies si tiene muchas cosas que mejorar Como un nuevo juego y cosas así Y bueno sin más dilación ponganse sus sudaderas que esto es el Polo Norte ¿Quieren saber que tiene que hacer plantas contra zombies si no quiere morir? No Pues bueno comencemos Plantas contra zombies Este juego que revolucionó nuestra manera de ver los Tower Defense Si bien ya no es el mismo de antes desde que fue comprado Yo siento que aún tiene mucha esperanza Y en este video voy a decir las cosas que tiene que hacer Si quiere ser el mismo de antes Y obviamente para empezar Debe empezar con un nuevo juego Si ya no va a querer actualizar el plantas contra zombies 2 Y yo no estoy contando a plantas contra zombies 3 porque ya sabemos como terminó eso Actualmente está en desarrollo un juego fanmade llamado plantas contra zombies road trip El cual pretende revivir al ya muy viejo plantas contra zombies adventures Este es el perfecto ejemplo de lo que debió ser plantas contra zombies 3 y de lo que podría ser un futuro juego de plantas contra zombies 3 Ahora otra cosa que sucedió y la verdad me duele mucho que pasara Fue que Electronic Arts decidió hacer algunas plantas premium O sea que cuestan dinero real Pero usando las plantas del juego pasado Lo cual a mi se me hace que fue muy Muy mal de parte de Electronic Arts hacer eso Y pues eso es lo que deben evitar hacer Las microtransacciones O no hacer tan directas Las microtransacciones Ahora otra cosa que puedes mejorar Es actualizar el ya hecho plantas contra zombies 2 Que es un juegazo Y una de las cosas que podrían hacer Es un nuevo mundo Hay muchísimas ideas Dentro de la comunidad sobre que podría haber Desde un mundo de En el espacio Hasta Atlantis Que es una de las ideas más prometedoras Espero realmente que si lo hagan Porque eso reviviría muchísimo el juego Otra cosa que deben evitar a toda costa Es el reemplazo de plantas Como lo que sucedió con Este Tardo telirígido Y rabo de gato Esas cosas no les gusta nada a los fans Y en lo personal A mi tampoco me gusta para nada Al menos parece que aprendieron la lección con calabaza Que pudieron haberlo reemplazado con la enredadera Fuerte o algo así Pero decidieron ponerla para la calabaza Así que aprendieron la lección ¿Verdad? ¿Verdad? Y por último Deberían volverse a enfocar en otras plataformas Recuerdan que el plantas contra zombies 1 Fue... Se enfocó en muchas plataformas como Xbox y Playstation Deberían hacerlo con los próximos juegos igual Y bueno Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado mucho Y si no hay gran fan de plantas contra zombies No importa Da igual Sean fans o no Pueden ver este video Además Tampoco Hoy tampoco habrá 60 saludos Porque Lastimosamente Tampoco hubo saludos en el anterior video Pero yo sé que próximamente habrá más Y bueno Espero que les haya gustado Adiós Denle like y suscríbanse